El impacto que tiene esta campaña sobre el comercio de proximidad es la reducción en el consumo de plástico en nuestra vida cotidiana y en el estudio que se ha realizado se prevé una reducción de 400 kilos que genera solo el comercio de proximidad al mes. Esta campaña se va a llevar a cabo durante todo el mes de diciembre y todos nuestros comercios podrán inscribirse a través del link ciudadsaludable.es barra Fuenlabrada Ciudad Sostenible y nosotros nos encargaremos de distribuir todas las bolsas en los pequeños comercios que se adhieran a la plataforma Ciudad Saludable. No tiene ningún coste para el comercio que se quiera inscribir, el comercio de proximidad. El ayuntamiento es el peonero y asume el coste de las bolsas distribuyéndola por todos los comercios de proximidad con la clara apuesta que tiene esta ciudad por la economía circular. Creo hace aproximadamente unos seis meses y la idea era simplemente el poder ver de qué manera podíamos activar acciones fuertes que realmente tuvieran un impacto en las ciudades y que un ayuntamiento pudiera banderar y pudiera promover dentro de esa ciudad. Y bueno, pues ahí al final más sencillo de lo que es costumbre. ¿Qué es lo que más se usa en un comercio? Y a partir de ahí te das cuenta de que los kilos de plástico que se tiran viniendo de bolsas normalmente de comercio son muchísimos. Cuando lo presentamos la verdad es que fue súper rápida la propuesta, la presentación, el querer implicarse y bueno, pues sí que es cierto que hemos recurrido a más ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que también están interesados. El cambio, los cambios de gobierno también han hecho que se ralentice y bueno, pues aquí en Folabrada nos lo han puesto, la verdad, muy fácil y muy rápido el querer ser esa primera ciudad que impulsara esta actividad. Alguien que abre vía, que abre un poco esa sensualización, pues yo creo que tiene también como un merecimiento extra. De lo que se trata es básicamente de concienciar que este mundo hay que cambiarlo entre todos y que los ODS parece que queda mucho, pero está ahí al lado. Todos estos cambios cuanto antes se hagan, mucho mejor.